Hay otros funcionarios que también tienen empleados personales afiliados al sindicato. Gracias por atendernos, Breitman. Buen día. Buenos días. A todos, un saludo a tu audiencia. Gracias. Pero lo más importante, como ustedes estaban hablando, es más allá de que hay un reconocimiento por parte del ministro, es que la señora Sandra Heredia estaba en relación de dependencia, por más que quiera decir que estaba en cabeza de su hermano. El ministro sabe que a quienes responden los que dan las órdenes y los que en teoría son los verdaderos recipiendarios de los servicios que presta, era el mismo ministro, donde también le manejaba la agenda, donde hay filmaciones donde la presenta como subsecretaria, hay filmaciones donde el mismo ministro reconoció que era una persona de confianza para ejercer el cargo de delegada interventora en el Somo en San Fernando, un lugar que, como todos sabemos, es de importancia estratégica. A ver, perdón, me quiero detener acá, porque hasta ahora lo que sabíamos es que él le hacía cobrar un sueldo en el Somo. Usted nos dice el cargo de delegada interventora en el Somo de San Fernando. Sí, no es un sueldo de... Si estaríamos hablando de un sueldo de ñoqui, vaya y pase, ¿me va siguiendo? No, pero estamos hablando de que hay un sueldo judicial donde hay gente detenida, donde hay gente procesada, donde hay gente embargada, donde se le ha coartado los derechos políticos, donde se le ha coartado la libertad personal a Omar Suárez, donde ha tenido un accidente isquémico dentro del penal. Pero lo que es más grave es que ya no que cobre doble, que cierre la puerta cuando la necesite y siga sirviendo el café a, como dijo ella, que lo atendía al jefe de gabinete. Acá lo que es, es la capacidad capaz y muy capaz para desarrollar tal cargo. Me va comprendiendo funcionarios que ha contratado al hijo del jardinero, como dijo ella, y nosotros lo que citamos en carácter urgente con habilitación de días y horas ináviles, que venga a prestar testimonio... Pero, hermano, le quiero preguntar, porque si no, para que quede claro, cuestiones elementales, ¿ella iba al Somo de San Fernando a trabajar? Sí, ella iba. No sé a qué, cuál sería la función, cuáles serían los dictámenes que elaboraría a la intervención general. Ella tenía el cargo de delegada interventora. Delegada interventora por el Ministerio de Trabajo. O sea, después de que... Esto es serio. Después de que... Gente que debe tener... Me imagino que un delegado interventor debe tener una expertiz, debe tener un título terciario universitario, debe tener conocimientos gremiales, debe saber de la problemática por la cual él está delegada, debe tener conocimientos de auditoría. Pero una persona que está a la agenda del ministro las 24 horas del día y al servicio de los demás hermanos, me gustaría que se pruebe, y esto es de muy fácil prueba, para saber en qué lugares, en qué circunstancias estaba. Más allá después de demostrar cuál es la actividad profesional que ejerció, cuáles son los papeles, cuáles son los dictámenes... A ver, Rizzo, sobre todo la polémica más allá de la denuncia que conocimos, Rodman, perdón, la denuncia que conocimos en el día de ayer y que estuvimos obviamente entregándonos estos días. El tema es el siguiente. Usted dice que no cobraba un sueldo de ñoqui, que para nosotros igual, aunque fuese de ñoqui, la verdad que es significante, porque lo están metiendo en un lugar para cobrar un sueldo que en realidad no le corresponde. Usted dice que era delegada, pero una delegada en realidad se hace con una trayectoria dentro de lo que es un sindicato. No es que puede ser de escogida a dedo. Como en cualquier sindicato, un delegado tiene que tener una carrera dentro de lo que es el sindicato. Pero eso es otro tema. Ahora, ¿cuánto es más de lo que cobraba? No, es un tema importante, porque no es lo que cobre, es lo que representa. No, también es lo que cobre, pero lo que cobre también es. No, no, los papeles que pueden pasar ante ella, que si estamos hablando, que llama el ministro, como dijo, cerrá y andate, yo quiero saber qué es lo que firmó esta señora. Sí, eso desde ya, claro, porque ella tenía una responsabilidad. Porque acá no estamos hablando de un sueldo, que sobre qué contratos, qué subcontratos se realizaron cuál es la actividad, porque es ahí donde puede haber un perjuicio. No solo por facilitar a una persona que puede ser competente o no, sino es ahí donde puede haber un perjuicio hasta a los mismos afiliados del SOP. Si yo pongo una persona... A ver, pero perdón. Toquemos un ejemplo, un ejemplo. Yo pongo una sociedad, pongo un CEO en una transnacional y pongo una persona de paja. ¿Y qué es un títere? El día de mañana, si hubiera algún tipo de responsabilidad futura y se aparecieran cuestiones, el que va a flotar es el títere. Ahora, en este caso, no es que nosotros encontramos esto. Esto es un arrepentido. Esto es una persona que denunció a la propia entraña de la persona que lo había contratado y que la puso en esos lugares. Y por cuestiones que se quebraron, salió y dijo lo que está pasando. Cuidado con eso, ¿no? Roitman, ¿todas las delegaciones del SOMU tienen, valga la redundancia, un delegado de lo que es la intervención que en este momento lleva adelante el gobierno? A ver cómo te digo. Cuando toman la intervención, apartan a todos los secretarios, secretarios gremiales, delegados. Sí. Tomaron todo el gremio. Sí. Lo único que quedaron en los afiliados sin tener ningún derecho político hasta que hablaran de normalización. Bueno, igualmente se entiende que si está intervenido un gremio, hay un interventor y al mismo tiempo en cada una de las dependencias del sindicato o de las delegaciones hay un representante de esa intervención. No, puede haber un representante o puede haber alguien que vaya, audite y no que venga y borre de por medio. Acá es como si esto se hubiera comprado ya, hermano, una empresa. La entro, echo a todos los gerentes, echo a todos los supervisores, echo a todos los directores, pongo toda mi gente y trabajo como se me dio la gana para que el público entienda. ¿Usted sabe, vuelvo sobre lo que decía Tomi, el sueldo que cobraba por el SOMU? Mirá, no sé si son 20.000, pero para mí el sueldo es insignificante lo que cobraba. Es la representación a través de la máxima autoridad, que es el ministro de Trabajo, que permitió esta circunstancia. Sí, y que tomaba decisiones dentro de lo que era la delegación de San Fernando, entendemos. Sí, pero yo quiero saber a qué funciones tomó, qué funciones, qué trabajo, cuál era la actividad, cuál era la competencia, cuál era la expertise. Ahora, esta misma persona que está diciendo que era muy capaz, por el otro lado, cuando la despiden es por cuestiones totalmente contrarias. Y acá hay un arrepentimiento. Lo que queremos que diga quiénes son todas las personas que el ministro, esto que en una testimonial que está obligada a decir verdad, que diga a cuál era la señora Mola o Modelo que contrató y que se fue a trabajar para otros diputados. Usted ayer mencionaba, permítame preguntarle, usted ayer mencionaba otros funcionarios también que están siendo investigados justamente porque tienen empleados que están cobrando a través del SOMU. Nosotros vamos a solicitar que se investigue toda la nómina del personal que fue contratado a quien responde, de dónde viene, cuál es la investigación. Pero una cosa es la investigación y otra cosa es tener certeza. ¿Usted tiene certeza? Mire, yo les estoy diciendo, de lo que se denunció, ya hay certeza y está probado. Porque tuvimos acceso a través de los medios del recibo del sueldo del SOMU, incompatibilidad de edad horaria, capacidad de trabajo y no solo eso. Acá lo que se está viendo es responsabilidad ética. Pero ¿sabe lo que pasa, Brogdon? Perdóneme que lo interrumpa, pero usted ayer declara que hay otros funcionarios, o que usted tiene la certeza, casi que hay otros funcionarios que tienen empleados que cobran a través del SOMU. No, 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 yo dije que sí, nosotros estamos... Si no damos nombres, o sea, queda todo en la nada y rehacen sucia por el cliente. No, 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 los nombres, te voy a explicar algo. Cuando alguien hace una denuncia, no tiramos una denuncia y nosotros somos garantistas y cuidamos la presunción de inocencia. Nosotros, primero, se hace una presentación. Necesitamos que venga a declarar, a declarar bajo juramento de decir verdad. Hay otros funcionarios, y si tiene conocimiento también esta señora, en qué otros lugares y puestos se han colocado, necesitamos que lo diga. Ahora, las medidas de prueba y la batería de medidas de prueba que nosotros vamos a instaurar, lo vamos a hacer ante la justicia. Acá lo que te estamos diciendo es sobre un hecho concreto, donde ya está probado una incompatibilidad, porque va a ser de muy fácil prueba, porque ella cuando dice me llamaba el ministro, cerraba la puerta y me iba, y tiene una carga horaria, con solo probar dónde estaba el teléfono, los mensajitos, y que estaba en la quinta o estaba en otro lugar, ya eso es suficiente elemento probatorio. Nos quedamos por ahora con el caso de la ex empleada de Triaca, pero no podemos hablar de otros funcionarios que tengan gente. Ahí no, no. Hay otra investigación que se está realizando en la que Omar Suárez denunció a la interventora Gladys González. Está bien. Bueno. A la hoy senadora. Entonces... ¿Tiene gente la interventora dentro del SOMU? Esa interventora del SOMU. Está bien, pero ¿tiene gente de ella que es empleada personal de ella, cobrando suelos? Hay misma gente, mire, hay personas que ella dispuso, contrató, y que también están con conflicto en el día de hoy. Pero eso es materia de investigación hoy, como ustedes querían saber, en el juzgado de la doctora Servici. Bueno, veremos qué es lo que pasa y seguramente lo consultaremos en una próxima nota para ver cómo está su defendido, el Caballo Suárez, en este momento después de haber regresado a prisión, luego de haber pasado unos días en prisión domiciliaria. Broidma, gracias. Saludos. Por este contacto.